A donde voy, al sur, donde puedes hacer historia, donde puedes jugar, donde puedes explorar, donde puedes soñar, donde puedes volar, donde puedes respirar, donde puedes ser libre. A cantar, a cantar, vamos todos a cantar, coreándote mi guaneña, llevo en mí mi identidad. Coreándote mi guaneña, llevo en mí mi identidad. Guaneña, guaneña.